y así de pie te invito a que declares conmigo que él es rey habrá alguien en esta noche que tiene un rey de reyes y señor de señores aquel que está sentado a la diestra del padre intercediendo por nosotros sus hijos amén que declaramos rey en este lugar oh y tú eres rey tú eres rey tú eres rey cuantas sombrosas cuantas sombrosas son dios tus horas y nadie como tú y nadie como tú te proclamamos y nos amamos yo soy el amor y nadie como tú y nadie como tú porque porque grandes son tus obras y grandes tu poder en su tierra tierra y debajo de mi y nadie como tú y tú eres rey 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 y cuantas sombrosas y cuantas sombrosas son dios tus horas y nadie como tú y nadie como él y nadie como tú te proclamamos te proclamamos y no hay nadie como tú y nadie como tú y nadie como tú y nadie como tú porque porque grandes son tus obras y grandes tu poder el cielo y la tierra y el bajo de mi y tú eres rey 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 vamos pueblo que se oiga que declaramos rey y señor en esta noche en este lugar tú eres rey 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 aleluya te declaramos rey rey en este lugar y la palabra de Dios